Sector industrial, servicios masivos, vienen de todas partes. Comunicadores, directores de mercadeo, economistas, ingenieros. Ocurre cada semana, todos tienen algo en común. Y yo lo llamo trastorno de comunicación estratégica ausente. Bienvenido, señor Rodríguez. Los síntomas, falta de claridad y originalidad en sus mensajes. Inducción y capacitación de personal, comunicación interna, branding, un lanzamiento en tiempo récord, contenido para redes sociales. Tienen algo que explicar y no saben cómo. Cuando yo diagnostico que se trata de un clásico trastorno de comunicación estratégica ausente, recomiendo terapia inmediata. Es muy fácil. Primero, diligencia el brief. ¿Su empresa se está expandiendo a nuevos mercados? Any foreign language? ¿Prefiere que sea animado? O live action. Ahora puede dar su mensaje por medio de una gran pieza audiovisual. El éxito de la terapia radica en elegir una productora audiovisual estratégica. Yo los recomiendo. Gracias. No. 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 Gracias por ver el video.